El aspecto actual de la franja costera, con sus acantilados y llanos litorales, es muy reciente en la historia del territorio. Las investigaciones geológicas han puesto de manifiesto como hace tan solo 6.000 años, una amplia ensenada se abría en lo que hoy es la vega de Motril y Salobreña. El retroceso de la línea de costa tuvo, en principio, causas geológicas, pero, posteriormente, éste se aceleró debido a la acción del hombre. La tala de bosques en las abruptas laderas produjo la erosión de los suelos y el depósito de los materiales en las zonas llanas. A finales del siglo XV, la línea de costa ya se había retirado 500 metros y es en el siglo XVII cuando el litoral adquiere su aspecto actual, aunque aún persisten muchas hectáreas de zonas empantanadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!